El 37% de los niños de hasta 5 años se ha vacunado de gripe en la región de Murcia. Son los datos ofrecidos de salud que, aunque su objetivo era alcanzar un 50% de este sector de la población, hace un balance positivo de ese primer año de campaña. La consejería busca aumentar la cobertura en la recta final de campaña con mensajes masivos de texto a los padres. Recordemos que la comunidad fue pionera en administrar esta vacuna intranasal, que por cierto también previene la infección por esteptococo A.